Música Para sorpresa del mundo entero, el cruce de semifinales de la Copa América no tendrá como protagonistas ni a Argentina ni a Brasil. Uruguay y Paraguay respectivamente los dejaron en el camino, con definición por penales mediante. El final de esta historia, con desenlace ya triste para la Argentina, tendrá como antesala el enfrentamiento entre Uruguay y Perú, desde las 21.45 en el Estadio La Plata. La ciudad de Mendoza será la sede de la otra semi, que verá las caras de Venezuela y Paraguay. Los uruguayos deberán enfrentar el partido con Perú con varias bajas sensibles en la defensa. Victorino se lesionó frente a Argentina, en tanto que Diego Pérez deberá cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión del pasado sábado. Los peruanos, por su parte, vieron entrenarse a puertas cerradas en el hotel que los aloja en Buenos Aires debido a las inclemencias del tiempo. Su técnico, el uruguayo Sergio Marcarión, aseguró que el plantel está listo para dar un nuevo golpe. En tanto, la segunda semifinal la protagonizarán la firme Paraguay y Venezuela, la grata sorpresa de esta Copa que buscará ascender otro peldaño. Quedará en estos cuatro equipos dar lo mejor de sí para poder llegar a la final el domingo, en el Estadio Monumental, donde se conocerá el triunfador de la edición 43 del torneo de selecciones más antiguo del planeta.